... Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión... ...en este meridiano de la semana, es 7 de junio. Ha abierto el plazo para presentar Dama a la Feria Real de San Roque. Este jueves se entrega de premios de la 44 edición Fixan. Mayores de la Residencia Municipal celebran el Día Mundial del Medio Ambiente. Información de ayudas de Diputación para contrataciones. Turismo organiza visitas guiadas a distintos atractivos de San Roque Ciudad para cinco grupos. Charla de orientación laboral a alumnos del taller de empleo Capitán Daoiz. Conferencia sobre Torre Cartagena en el Museo Cartella. Los magníficos de Inmaculada Romero vuelven al espacio joven con utopía. Superados siete de los nueve umbrales que permiten la vida en la Tierra. Cinco integrantes de atletismo San Roque competirán en el Campeonato de Andalucía Occidental Sub-12 en Sevilla. Laura Bautista y Ananda Gallegos se coronan campeonas de Andalucía de Rugby 7. En este avance han podido escuchar esas noticias correspondientes a este día, este miércoles 7 de junio. Todo ello lo pueden ampliar en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Cinzapoca!